Otra vez en la prisión, no entiendo el porqué, ¿qué haces? ¡Víctor! ¡Cállate, que estoy intentando cagar! Pero no, pero no hagas caca aquí, que huele peste, baja luego a los baños públicos. ¡Que me olvidé de subir la tapa del baño! ¡Qué acco! ¡Víctor, otra vez, ¿por qué estamos otra vez en la cárcel, pesado? Pues tú dirás, porque siempre queréis ir a robar las semillas, hemos pesado. ¿Y tú, y tú los emeralditas robando todo el día? No, hombre, yo aprovecho ya que tú vas a robar, pues yo también... ¡Raptor! ¡Calla, que estás raptor! ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Pero quién es este raptor? No entiendo. Soy el prisionero de al lado, he logrado escapar y todavía tengo que salir de la prisión. ¡Os puedo! ¿Y cómo se escapa? ¡Enséñanos! ¡Enséñanos a escapar! ¡Dinos, dinos, dinos! Pero tenemos que llegar a un acuerdo. Cuando ustedes salgan, me dejarán agarrarle a cada uno una nacha. Bueno, las del Rius, mejor. ¡Escuchame! ¡Acepto! ¡Acepto! ¡Perfecto! A ver, muy simple. Para salir de la celda, primero tienes que meter la cabeza en el inoro. ¡Ah, yo sé! ¡Ah, Víctor se va a hacerlo, Víctor se va a hacerlo! ¡Víctor se va a hacerlo! ¡Víctor se va a hacerlo! ¡No va! ¡No se abre! ¿Qué tengo que hacer? Tienes que pegar la frente tres veces en el cuadro. ¡Vamos, Rius! ¡Eso se ha cerrado yo! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, sí, es verdad! ¡Eh! ¡Una puerta! ¡Una puerta! ¡Una puerta! ¡Una puerta! Ahora, ¿qué hay que hacer? Tienes que lamer la escalera. Eh... No creo que eso sirva, se lo está inventando. A ver, ¿quién escapó de la celda, tú o yo? Se lo está inventando. Es verdad, Rius. ¿Quién ha escapado él o nosotros? Bueno, venga, vale. Lame la celda. A ver... ¡Qué asco! Se había pies de Victor. Pero, ¿cómo va a ser eso? A ver, Rius, piensa un poco. Piensa. A ver. Piensa. A ver, aquí... A ver, piensa. Escúchame. Timba me ha enseñado a usar la lógica redonda, ¿vale? La mía es la lógica triangular, ¿vale? Pensemos un poco. Esta puerta no la... Esta puerta no la podemos abrir porque pone... ¿Qué requiere? Que todo el mundo sabe en inglés qué significa no puede salir. ¿Qué requiere de replay? También sí, también significa eso. ¿Qué requiere de replay? Entonces, yo pienso que hay palancas... A lo mejor pulsad alguna palanca. Pero si no están conectadas. Ah, sí, está así. ¡Eh! ¡Eh! Mira. ¡Eh! Se ha abierto la trampe, ya me piro. ¡Eh! ¡Está de aquí también! ¡Mira! ¡Está de aquí! Oye, escúchame. Lo de agarrando las nachas, vete olvidando, ¿vale? Porque no nos ha ayudado en nada. Un cagao. A ver, aquí hay otro. Mira, 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 Rius. ¿Qué? Por aquí. ¿Por aquí? No se puede pasar. Tiene que haber alguna manera secreta. ¿Y si duermo? No puedo. No puedes. No se puede. ¡Eh! ¡Ay! ¿Puede? A ver si pulsamos la palanca esta. Le he dado. ¡Ah! ¡Eh! ¡Víctor! ¡Sí! ¡No me lo creo! ¡Pero estamos en otra! Me has dejado encerrado. ¡Bienvenidos! ¿Qué? ¡Eh! ¡Eres, eres, eres un genio! ¡Eres un genio, Víctor! ¡Eres escondites! Espera, 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 espera. Que no lo note la policía, que no lo note la policía. Es verdad, verdad. Aquí, chicos, por aquí. Vení, vení. Pero si te lo estabas... ¡Eh! ¡Ahí está! ¡La llave! ¡La llave! Porque se van a poder escapar, felicidades. ¿En serio? Tengo la llave. Tengo la llave, Víctor. ¿Y ahora qué hacemos? Ponerla en la puerta de la celda. Ah, vale, vale, vale. ¡Verdad! ¡Curre! ¡Ay! Por aquí, por aquí. ¡Sí! 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 ¡Vale, vale, 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 gente! Olvídate de las gachas, pringao. Silencio, que la policía nos va a escuchar. ¡Ah, sí! ¡¿Qué policía?! ¡Cállate! Vale, a ver, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿Tú sabes dónde tenemos que ir? Ah, pues mira, lo que tenemos que hacer es salir de la prisión. Entonces, ¿qué pasa? La herramienta que yo necesitaba para poder escapar, la perdí. ¿Cuál herramienta? ¿Cómo que has perdido la herramienta? He perdido mi herramienta. ¿Y dónde has dicho que la has perdido? ¿Abajo de todo? Yo te la encuentro, la herramienta está ahí. La he perdido en el piso de abajo. Sí, la Mickey... No, pero esa es la Mickey herramienta. Ah, vale, perdón, me confundió. Vamos a bajar, vamos a bajar. ¿Qué dices? Que está abajo del todo, Raptor. Sí, 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 sí. Una Mickey herramienta. ¿Y la herramienta para qué sirve? ¿Para romper esta puerta o para poder colarte aquí dentro? ¿Qué son las cámaras de seguridad? ¡Justo! Podría ser para eso. No seré yo máquina, ¿no? No serás tú un adivino. Porque si puedes ser un adivino, no estarías aquí. Eso también es verdad. ¿Cuántos dedos tengo atrás? Pero si no tienes ningún dedo atrás, si tienes la mano sola. ¡Ya! ¡Qué tonto! Es que tiene garras. A ver, ¿dónde se te ha caído la herramienta justamente? Mira, justo ya estaba caminando por aquí con la herramienta. Sí. Cuando di este paso, ya no la tenía. ¿Y venías de aquí para allá o de allá para acá? Buena pregunta. Yo creo que venía de aquí para allá y estaba aquí. Es como un niño de Raptor y no la recuerdo nada. Ni siquiera recuerdo cómo era la herramienta. ¡Eh! Un momento. Sabía que era por aquí. Olía a herramienta. ¡Eh! Tú no habías perdido la herramienta. La habías guardado, tonto. Se te había olvidado en la caja. ¡Oh! ¡Qué herida! Este chaval... Escúchame, Víctor. ¿Pero por qué estamos haciendo casa al tonto este? Hombre, tenemos una herramienta. No lo tendría. ¿Es mi herramienta si no tuviera mi amistad? Es verdad, es verdad. Vale, agárrame... Agárrame una... Puedes agarrarme una nación. ¡Ah, perfecto! ¡Vamos! Yo también puedo. Yo también quiero. Vale, vale, vale. Vale, a ver. ¿Para qué sirve? Hacha de piedra. Ah, bueno, pues es un hacha. Puede romper cristal tintado de blanco. ¡Oh! Vale, vale. Espera, espera, Rius. Rius, no te muevas. Justo aquí hay cristal blanco. Porque creo que mi mano también puede romper cristal tintado de blanco. Porque he ido al gimnasio. No, pero el Víctor está mamadísimo. No, hombre, ya, pero esto lo puedes romper uno. Lótate. Vale, vale, vale. A ver, ¿qué hay que hacer? Pulsar aquí. Se abre la puerta para escapar. ¡Ah! ¡Se ha abierto la puerta! ¡Se abierte! Vale, se ha abierto la puerta de la casetería. ¡Se ha abierto la puerta de la casetería! ¡Se ha abierto! ¿Aquí? Se estoy escaparando. ¡Es verdad, corre! ¡Escapamos! ¡Corre! 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 ¡Hay que escapar de la prisión! ¡Corre! ¡Pilla la policía! ¡Pilla la policía! ¡Pilla la policía! ¡Hay que escapar de pasar! ¡Corre! ¡Escapito el laberinto! ¡Que estás dando vueltas en círculo! ¡Ha sido todo culpa de Raptor! ¿Qué me estaba diciendo? ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Hay que ir a la cafetería! ¡Hay que ir a la cafetería! ¡La cafetería! A ver, que yo recuerde cada vez que vamos a desayunar en la cafetería, todos los días de nuestras últimas vidas, de estar en la... ¡Raptor, por aquí! ¡Es por aquí! A ver... ¡No recuerdo dónde está la cafetería! ¡Hola! ¡Ah, es aquí! ¡No llames la atención, tonto! ¡Es verdad, perdón! ¡No llames la atención! ¡Ah, mira! ¡Otro cartel que pone que hay requiere! ¡Suscríbete a Replay! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Sospechoso! ¡Mira! ¡Hay huevos de... ¡De...! ¡Eh! ¡No los rompas! ¡Son huevos de tortuga! ¡Qué huevos de t-rex, bro! Imagínate que... Vale, ¿qué tenemos que hacer aquí? A ver... ¡Pegarnos contra los estos! Tenemos que abrir estas puertas Vale, pensemos un poco Pensemos un poco ¿Qué haríais vosotros para poder abrir una puerta? Esconder las llaves donde no las pueda encontrar Vale, ¿y dónde se suelen esconder las cosas? En los... En los lavamanos ¿En los lavamanos? Yo no escondí en la vida nada en los lavamanos ¡En los traseros! ¡En los cuadros! ¡En los cuadros, venga! Vale, es una opción Es una opción Es una opción ¡Eh! ¡Sí! 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 ¡No lo dije! ¡Eres una máquina! ¡Eres una máquina! Vale, un botón ¡Un botón! ¡Tócalo! ¡La puerta de la cocina se ha abierto! ¡Sí! 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 ¡No, no! ¡El Víctor es el mejor! ¡El Víctor es el mejor! ¡Bro, Riu! ¡Semillas gratis! ¡Aprovecha! ¡Semillas gratis! Vale, ¿y aquí ahora qué? ¡A ver en los hornos! ¡A ver en el cofre! ¿En el cofre de dónde? ¡Aquí, aquí! ¡Una palanca! ¡Una palanca! ¡Una palanca! ¡Aquí! ¡Sí! ¡La llave! ¡La llave! ¡La tengo! ¡La llave! ¡La llave! Vale, ¿hay más? ¿Hay algo más por aquí? A ver... ¡Nada, nada! ¡Eh, toca las palancas como antes! Nada. Nada, no hay 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 nada. Vale. ¿Y ahora qué? ¡Que tengo una llave para poder abrir el cartel que podía subirte la replay! ¡Vale, vale! ¡Vamos a abrir la puerta esa! ¡Vamos a abrir la puerta esta! ¡Está abierta! ¡Está abierta! ¡Está abierta! ¡Se abrió! ¡Corre, corre! ¡Escape, escape, escape! ¡Vamos! ¡Al patio! ¡Al patio! ¡Uli, uli! ¡No operamos! ¡Y ahora mira! ¡Una cancha de magia! ¡Cofre! ¡Eh, volante, nieve! ¡Aca, relánsala la llave, relánsala la llave para lanzarla! ¿Qué dices? ¿Cómo va a ser para eso? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eh! ¡Sí! ¡Es verdad! ¿En serio? Madre mía, no, el rato, escúchame, el rato tiene 700 de IQ. ¡700 de IQ! Yo no sé cómo no ha escapado antes el rato. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, vale, ya lo entiendo. Ya lo entiendo, sí, míralo, míralo. Es que está buenísimo esto, ¿eh? A ver, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo, quita, quita, quita. ¡Eh! ¡Eh! ¡Me encanta! Creo que me quedo en la prisión, la verdad. No, 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 vamos a marchar, vamos a marchar, vale, ¿cómo se sale de aquí? ¡Hola! Eh, a ver, has pillado una llave, Ríos. ¡Eh! ¿Para qué, para qué, para qué, para qué, para qué? ¿Dónde? ¿Qué hay aquí? ¡Eh! ¡Oh, un subterráneo! Pero bueno, pero bueno. Se lo sabe todo. Se lo sabe todo el rato en este, de verdad. ¡Esto huele a mi madre! ¡No, no es a tu madre! ¡No, a la de Ríos! ¡Uy! ¿Y ahora qué? Estamos en el mismo sitio. ¿Y ahora qué, para actor? ¡Eh, eh! ¡Es un maldito gimnasio! ¡Es un maldito gimnasio! ¡No, ahora el Víctor se va a quedar aquí! ¡Nunca había podido estar en esta zona! ¡Mira, mira, mira, mira cómo boxeo! ¡Mira cómo boxeo! ¡Ah, por aquí se puede entrar! ¡Hay una puerta, Víctor! ¡Vamos! ¡Mira, aquí está el pre de banca! Yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y algo que nos estamos pasando de largo, ¿eh? A ver, dale, 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 bájate. Eh, bueno, ábreme, por favor. Ábreme, que me he quedado pillado. No, no, te has quedado ahí. Vale, a ver, ¿qué hay que hacer? Víctor, ¿dónde está? ¡Víctor! ¡Vamos! ¡Que me estoy llevando las pesas! ¡Me lo estoy llevando todo! Vale, ¿qué hay que hacer? Yo me tienes que lanzar tus bolas de nieves ahí al frente, ¿eh? Hay que hacer. ¿Tú crees que es eso? Yo creo, ¿no? A ver. Oye, pero no os vayáis sin mí. Es un máquina. No os vayáis sin mí. Escúchame, este hombre, este hombre es un máquina. Es Dios. O sea, me está haciendo la vida mucho más fácil. Pero ven, ven, Rius, ven, rápido. Por ahí, por ahí, vamos, vamos, vamos. Nadie más fácil que Víctor. Eh, eso es verdad. No, no, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Vamos, aquí. Eh, ahora nos salimos. Yo sé, yo sé, yo sé. ¿Cómo? Con mi pesa. Que no, tonto. ¿Y cómo salimos? Hace falta una palanca. Por aquí. ¿Dónde vas? Ve, búscalo. ¿Cómo estás, tonto? Que hace falta, hace falta una, una, una... Eh, hay un botón aquí. Palanca. ¿Dónde? Eso sirve, ¿no? The door no is open. A ver. ¡Hala, detrás de la escalera! ¡Le ha abierto! Este chaval es un genio. Este chaval es un genio. Este chaval es un genio. No me lo puedo ver. No me lo puedo ver. Silencio, que ya no sé. ¿Qué es esto? Estamos en la sala. Eh, son las duchas, son las duchas. Bájale. ¡Uy! ¡Se me cayó el jabón, chico! Yo te lo recojo. No, no. Para poder agarrar la cacha, ¿no? Como se dice, la chicha. La nacha, la nacha, eso, la nacha. La nacha, la nacha, la nacha. Vale. ¡Eh! ¡Eh! ¡Sale agua de aquí! Rius, ¿de dónde, 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 dónde? Eh, pero no te pongas de encima que te... ¿Sabes? ¡Sale agua! Un momento. Es como un pasadizo esto. ¿O soy yo? No, eres tú, eres tú, eres tú, ¿eh? A ver, buscad algo que pueda romper eso. ¡Eh! Sí. ¡Aquí! Sí. Hay un pico de hierro. Un pico de hierro puede romper escotillas de hierro, pone. Vale, pues es justo lo que tú has dicho, ¿no? Oye, escuchadme. Hay que nerfear a Raptor, ¿eh? ¿Es un dios? Sí, hay que... Es por aquí, es por aquí, es por aquí, Victor. Vale. No, no, es por donde decía Rius, eh. A ver. A ver. ¡Ahí estamos! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Olé! ¡Ay! ¡No, escapamos! ¡Cocodrilos! 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 ¡Ah! ¡Ustos! 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 ¡Ay! 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 ¡Tengo una espada, tengo una espada, tengo una espada, Victor! Vale, vale, matalo. ¡Mátalo, que es un maldito co... ¡Cocodrilo! ¡Hueso! ¡Tengo un hueso! Vale. Sí, van a hacer mucho con ese hueso. ¿Y ahora qué? Pues no sé, hay que avanzar por las pebatas. ¡Qué asco! Hay otro cocodrilo. Vale, me quedo yo. ¡Ustos! 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 Vale, muerto, 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 muerto. ¡El hueso de la discordia! Vale, seguidme. Yo, si hay más cocodrilos, los mato yo. Tranquilos. Vale, vale, vale. ¡Ay, coche! ¡Ostros! ¡Hay un pedazo de cocodrilo! ¡Ayúdame! ¡Hay muchísimos cocodrilos! ¡No! ¡No, no mato, no mato! Me he comido ya, ¿eh? Porque no hacen daño. No, es que estaba de espaldas, ¿eh? ¡No mato! ¡Ustos! Disculpa, es que no me quedes feo como un cocodrilo. Vale, ¿ahora por dónde es? Por ahí, por ahí, por ahí. Nada, 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 nada. No, no, no. ¡Ah, es por aquí! ¡Por aquí! ¡No! ¡Me va a tocar el... ¡Exorbe agua de... ¡Ustos! ¡Ustos! Vale, vale. Vale, es por aquí, por aquí, por aquí. Esto se sabe como tu madre. ¡Ey! ¿Qué dices? ¡Curre! ¡Avanza, Víctor! ¡En broma! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Llegué, llegué, 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 llegué! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hay otro cocodrilo! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Me voy a arrastrar! ¡Hay otro cocodrilo! ¡Me lo cargo! ¡Que viene otro! ¡Que viene otro! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Tío, pero si tú eres el mamadísimo! ¡Muere, cocodrilo! ¡Muere, cocodrilo! ¡Para, para, para! ¿Qué es Raptor? ¿Qué es Raptor? Es que es... Se ve igual, ¿qué es Raptor? Vale, hay que seguir avanzando Ya estamos casi fuera de la prisión, ¿eh? ¡Sí! ¡Tú me lo sabes! ¡Hombre, de hecho, ya estamos fuera! ¡Ya huele a ciudad! ¡Sí! ¡Ah! ¡Otro! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Vale, vale, dale! ¡Yo me mato! ¡Vale, ahora qué! ¡Escalera! ¡Escalera! ¡Escalera prima! ¡Up, up, up! ¡Arriba! ¡Soban, suban, suban! ¡Estás de... ¡Estás de broma, ¿no? ¡Yo no puedo salir! ¡Estás de broma, ¿no? ¡Perfecto! ¡Hemos terminado, gente! ¡No, no, 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 no! ¿Se puede escapar por aquí? ¡Ah! ¿Se puede? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vente, Ríos! ¡No me escapamos! ¡Hala! Parecía una celda de alta seguridad, pero no ¡Madre mía! ¿Y dónde estamos? Estas son las camas de los oficiales ¡Ah, es verdad! ¿Es por ahí? Porque parecen... No sé ¿Es por aquí? Estoy perdido, gente ¡Raptor, aquí! ¡No, mira, mira, mira! ¡Es por aquí, Raptor! ¡No se lo digas, que si no nos va a tocar la nacha! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Oye, oye! ¡Oye, Víctor! Vale ¡Tú eres Ibai! ¡Corre, Víctor! ¡Ah, no, por aquí no es! ¡No, es por aquí! ¡No! ¡Es por... ¡Uy! Un botón ha abierto algo ¡Hola! ¡Raptor, ¿a qué le has dado? Creo que le ha dado botón ¿Habrá abierto algo aquí? ¡Sí! ¡Lo ha abierto! ¡Lo ha abierto! ¡Corre, Víctor! ¡Corre! ¡Corre, Víctor! ¡Corre, Víctor! ¡Miro que viene! ¡Sí! ¡Estamos en la salida! ¡Estamos en la salida! ¡No lo sabemos! ¡Sí! ¡No lo sabemos eso! ¡Ah, estamos en el lobby! ¡Sí, pero sí! ¡Sí, pero sí, pero sí! ¡Por fin! ¡Tapamos! ¡Ven a la prisión! ¡Ven a un momento, ven a un momento! ¿Qué? ¡Ya recordé que hacía yo en la prisión! ¡Que yo no soy un preso! ¡Soy el guardia! ¡¿Qué?! ¡Eh! ¡Venga, todos los adentro! ¡Sino el bolso! ¡No! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Tienes una espada! ¡Mátalo guardia! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No esperamos! ¡Mátalo guardia! ¡Mátalo guardia! ¡Mátalo! 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 ¡Mátalo!